En este vídeo vamos a explicar qué es la vitamina K, para qué sirve, cuáles son las fuentes de esta vitamina K, qué puede pasar si hay una carencia y cuáles son las posibles soluciones. La vitamina K es un nutriente esencial, quiere decir que no se produce de forma suficiente en nuestro cuerpo y necesitamos ingerirla desde fuera. Es una vitamina liposoluble, esto quiere decir que se disuelve en grasa y que necesitamos consumir algo de grasa para que se absorba de forma adecuada. Con esta poquita de grasa y también con los ácidos biliares de la bilis que produce nuestro hígado, se podrá absorber de forma adecuada esta vitamina K. Al ser liposoluble, se almacenará en grasa y también en el hígado para ser utilizada cuando sea conveniente. Por eso es más difícil de que haya una deficiencia. También tenemos que saber que al no disolverse en agua, no se elimina a través de la orina, sino que se elimina a través de las heces en forma de metabolitos, quiere decir en productos de degradación de esta vitamina K. Es importante para la coagulación de la sangre, como comentaba en esa pregunta del test, y también es importante para la salud ósea. ¿Qué tipos de vitamina K existen y para qué sirven? Tenemos tres tipos, la K1, K2 y K3. La vitamina K1 es la filoquinona, que es la que obtenemos con los alimentos de forma natural, pero también hay una versión sintética que se suele utilizar en los suplementos, que es la fitonadiona y que es exactamente igual. Esta vitamina K1 interviene principalmente activando factores de coagulación y proteínas que intervienen en la coagulación. Esto lo que hace es evitar que cuando tengamos una hemorragia, esta se prolongue demasiado porque favorece la formación de los coagulos. Y en este sentido es muy importante. También interviene en el hueso, pero no tanto como la vitamina K2, que se llama también menaquinona, y que lo que hace es activar proteínas que hacen que el calcio pase de la sangre al hueso o a la matriz del hueso, como por ejemplo la osteocalcina, y lo que hace también es disminuir el acúmulo de calcio en las paredes de los vasos sanguíneos, es decir, que contribuye a que disminuya la formación de placas en estos vasos sanguíneos, ya que estos vasos sanguíneos sean más saludables. Y esto es importante para nuestra salud cardiovascular. Y después está la vitamina K3 o la menadiona, que es sintética puramente, no existe en la naturaleza, y que se utiliza sobre todo en veterinaria, en animales, porque resulta más barata que las otras, y que a nivel humano su uso está restringido o incluso prohibido en algunos países por cuestiones de seguridad, porque altas dosis puede ser tóxica. ¿Qué alimentos son fuentes de vitamina K? En cuanto a la vitamina K1 o filoquinona, podemos encontrarlos en vegetales de hoja verde, como las espinacas, la col rizada, cale, brócoli, lechuga, coles de Bruselas, acelgas, y también en menor cantidad en algunos aceites como el aceite de oliva y el aceite de soja. La vitamina K2 o menaquinona la podemos encontrar en alimentos fermentados, también en algunos productos animales, y también la producen nuestras bacterias intestinales. Por ejemplo, podemos encontrarlo en el natto, que es un alimento japonés fermentado, que seguramente es la fuente más rica de vitamina K2. También en quesos, sobre todo quesos duros, y los fermentados como el gouda y el brie, también en la yema de huevo, en el hígado, y además ya hemos dicho que la podemos producir por parte de nuestras bacterias intestinales, intestinales, aunque la cantidad y la cantidad que se absorbe puede variar mucho de un individuo a otro. Lo que sí que es importante tener en cuenta es que es necesario tener una alimentación que sea variada en cuanto a los diferentes tipos de alimentos, porque es importante la vitamina K, pero también el conjunto de nutrientes que tenemos que ingerir. ¿Cuáles son los síntomas de carencia de vitamina K? Esto es importante porque estas serán situaciones que podremos sanar o curar con suplementos de vitamina K y el síntoma más importante sería la hemorragia, que puede ser en la superficie de la piel, en forma de puntitos hemorrágicos o en forma de hematomas amplios, es decir, de moratones que pueden aparecer. También puede ser que las heridas tarden más en dejar de sangrar, que sangres durante más tiempo de lo normal. También puedes sangrar por la nariz, puedes tener hemorragias en el estómago y tener vómitos con sangre, podrías sangrar en el intestino y tener heces con sangre, concretamente heces alquitranadas, muy negras, que significa que llevan sangre digerida, que tiene este aspecto. También en otras situaciones puede haber hemorragias cerebrales, que es una situación muy grave, que se puede ver en recién nacidos con carencia de vitamina K, que puede dar lugar al fallecimiento. También otro síntoma puede ser el debilitamiento de los huesos, porque ya hemos dicho que la vitamina K2 era importante para los huesos. ¿Cuáles son las causas de falta de vitamina K? Aquí podemos distinguir dos situaciones. Por una parte, los recién nacidos, en los que sería mucho más común, y por otra parte, en los adultos, que si son sanos es mucho más raro. En el caso de los recién nacidos, la causa de esto es porque, en primer lugar, tienen un destino estéril, es decir, no tienen todavía bacterias que puedan producir la vitamina K, concretamente la vitamina K2. Por otra parte, el paso que hay desde la madre a través de la placenta al feto de esta vitamina K es muy reducido, y después de nacer, la cantidad de vitamina K que lleva la leche materna también es muy reducida. Y esto empeora si la madre ha estado tomando anticonvulsimantes, como por ejemplo la fenitoína, o anticoagulantes, que hacen que la sangre se coagule menos, o caso de ciertos antibióticos. Como hemos dicho, esto puede producir la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que se caracteriza por hemorragias, que pueden llegar a ser hemorragias cerebrales, y puede dar lugar al fallecimiento. Por eso, a los recién nacidos, al nacer, se les inyecta una dosis de vitamina K. En adultos sanos, la falta de vitamina K sería mucho más rara, aunque podría ser por una falta de ingestión de alimentos que lleven vitamina K, como por ejemplo las verduras de hoja verde, los alimentos fermentados que hemos comentado antes, o porque haga una dieta muy restrictiva en grasa, porque hemos dicho que la grasa era necesaria para que se absorbiera de forma adecuada la vitamina K. Lo que sí que podría ser más probable es si hay algún trastorno digestivo, como por ejemplo una obstrucción de las vías biliares, que ya hemos dicho que la bilis o los ácidos biliares se necesitaban para absorber estas grasas, y en concreto la vitamina K, que hemos dicho que era liposoluble, también puede ser por enfermedades que lleven de lugar a una mala absorción, como por ejemplo la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, o la fibrosis quística, y también por problemas derivados de una cirugía del intestino, porque se te han quitado un trozo del intestino, que es en el intestino delgado en donde se absorbe esta vitamina K, pues puede darte deficiencias, y habrá que tenerlo en cuenta. Después también podría ser por medicamentos, por ejemplo el Orlistat, que disminuye la absorción de grasas y también puede disminuir la absorción de la vitamina K, y otros medicamentos pueden ser antibióticos, sobre todo antibióticos de amplio aspecto, que disminuyan las bacterias intestinales que producen la vitamina K2, y esto daría lugar también a una disminución de producción. También los salicilatos, como por ejemplo la aspirina, también podría interferir en cierto nivel. Y también tenemos, por ejemplo, las megadosis de vitamina E, que también interfieren. Por supuesto, los anticoagulantes cumarínicos, el aceno cumarol o la warfarina, también interfieren, pero esto ya se busca para evitar la formación de coágulos. Y después, por supuesto, todo lo que son trastornos en el hígado, o las insuficiencias hepáticas, porque esto, entre otras cosas, puede interferir en la función de la vitamina K. ¿Qué cantidad de vitamina K necesito al día? En Estados Unidos, a partir de los 19 años, se recomienda, en hombres, 120 microgramos al día, y en mujeres, 90 microgramos al día. Después, si eres menor en edad, se recomiendan también dosis menores, y esto habría que consultarlo en las tablas. Por supuesto, esto puede variar según los países. ¿Cómo sabes si tienes una falta de vitamina K? Pues esto se tiene que valorar según los síntomas que tienes, que puede ser que haya hemorragias, aunque a veces no es tan fácil. También valorando la dieta que haces, valorando si tienes enfermedades con mala absorción, o te han hecho una cirugía en el intestino previa, o si consumes ciertos medicamentos que ya hemos comentado. En el caso de que se sospeche, se hacen pruebas de coagulación, como por ejemplo el tiempo de protrombina, que es una prueba que si está alargada, quiere decir que tarda más tiempo en coagularse la sangre, y esto podría indicar una falta de vitamina K. También se hacen pruebas de la función hepática, es decir, para ver cómo funciona el hígado, porque eso también puede interferir, y en base a todo esto, pues se hace un diagnóstico. En algunas situaciones también hay sitios en los que piden directamente los niveles de vitamina K en sangre. ¿Cuál es la solución a la falta de vitamina K? Esto dependerá de la causa que haya provocado esta carencia de vitamina K, y también de la severidad de la situación. Habrá que valorar cómo es la alimentación de esta persona, y si tiene algún tipo de trastorno o de problema que pueda haber ocasionado esta falta de vitamina K, o los fármacos, medicamentos que esté consumiendo, y a partir de aquí tomar decisiones. Muchas veces lo que habrá que hacer es valorar la alimentación, asegurarse de que consume verduras de hoja verde, o los alimentos fermentados que hemos comentado antes, con vitamina K1, vitamina K2, y después que consuma grasas que sean saludables, una cierta cantidad que permita que esta absorción sea suficiente. Después habrá que valorar si tiene algún tipo de problema digestivo, o consume algún tipo de medicamento que pueda interferir para ajustar el tratamiento, o para ver cómo se puede solucionar el problema de la mala absorción, o los efectos de una cirugía previa que haya eliminado o resecado parte del intestino. En este caso, lo que se hará es poner inyectables en forma subcutánea, si se puede, en primer lugar se utilizará la suplementación oral, que es en ambos casos con vitamina K1, y en el caso de que se dé una situación urgente, se utiliza la vitamina K1 de forma intravenosa. En los lactantes, ya hemos dicho que para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido, se inyecta vitamina K1, que se pondrá en dosis de 0,5 a 1 miligramo, una dosis única, dependiendo del peso del recién nacido. Después también es interesante comentar la combinación que se hace a veces de vitamina D3 con calcio y vitamina K2, porque ya hemos dicho que la vitamina K2 era importante para la salud del hueso, y a veces para prevenir e incluso para tratar problemas de osteoporosis, es decir, de debilidad del hueso, se utilizan combinaciones de este tipo, aunque los protocolos varían según los países, pero sería una combinación que potenciaría estos efectos para la mejor salud ósea. Te dejo aquí otros vídeos sobre vitaminas que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate, y nos vemos en el próximo vídeo.